buenas qué tal pues aquí os voy a enseñar ahora el alojamiento la casa está en una calle aquí de tierra que no está asfaltada pero es una zona muy tranquila con otra serie de casas que se alquilan también como esta que veis aquí que se alquilan para turistas también para gente no para la estancia pues os voy a enseñar vamos a la entrada por aquí es una casa que tiene dos plantas las de abajo están los dueños que son quienes los alquila una familia la parte de abajo y la parte de arriba es donde se alquila donde estoy ahora os voy a enseñar por dentro y voy a dedicar este vídeo a mi compi y compi maricarmen maripá ojeda que le encanta igual que a mí luego los alojamientos los hoteles los hostales y ahora os enseño por dentro es muy chula muy amplia y acogedor aquí hay una escalera una pequeña escalera abajo está la familia que han venido unos familiares y arriba os enseño la casa la primera planta hay mucha luz está todo muy iluminado hoy afortunadamente hoy sábado tenemos aquí en luxo 40 grados 40 grados que no es tanto 40 grados porque normalmente hace 43 44 y de ahí para arriba como ya estamos en octubre parece que ha refrescado un poco más arriba hay una azotea pero hay el sol todo el día vale pues aquí os enseño entramos este es el salón y si veis un salón precioso muy amplio muy amplio y acogedor muy luminoso y en todas las casas como no puede ser de otro modo hay ventiladores en el techo y en las habitaciones que ahora lo vais a ver hay aire acondicionado vale pues toda la terraza una terraza preciosa todas las habitaciones dan a la terraza muy bonita ya vais a ver ahora luego luego salimos y os enseño luego salgo esta es la cocina cocina con barra americana con todas las cosas por aquí os enseño como encender la luz aunque hay luz suficiente la luz natural es suficiente pero todavía hay más luz toda la cocina toda la cocina con su preparo el frigorífico el frigorífico muy chulo todo ahí veis muy bonito la cocina de gas el regadero todos los los útiles ok vamos ahora al baño vamos a hacer el de la luz aquí y vais a ver que me ha hecho mucha ilusión porque si os dais cuenta si os fijáis bueno ahí está el retrete el baño vale y esta es la ducha que no está diferenciada que no está diferenciada y me ha recordado mucho a Nepal si a los cuartos de baño de Nepal donde no está diferenciada está justo en el suelo la ducha vale vamos ahora al dormitorio principal que es un chulo muy amplio muy luminoso como veis con ventilador y aire acondicionado esto con la mochila viajera 2 que está por ahí mochila viajera 2 y sale aquí también a la terraza al balcón que ahora lo vamos a ver que es precioso esta casa tiene dos habitaciones y está en una parte de Luxor la parte oeste en West Bank la parte oeste cruzando el Nilo y bueno es una zona muy tranquila la verdad no hay jaleo no hay mucho ruido no hay coche solo la gente de aquí de lugar la familia vamos aquí a la otra habitación esta es la otra habitación y el alquiler que sale pues sale bastante económico sale como unos 26 euros por noche no está nada mal no está ok y bueno el dueño de la casa tuvo un detalle cuando llegué y es que me trajo una bolsa de fruta de bananas de plátanos de uvas varias frutas otra que es guayaba creo que es una fruta guayaba que no es muy común o por lo menos yo no la suelo comer mucho pero por aquí es bastante común y en esta zona hay muchos hay tiendas tienditas de comestibles como supermercados hay también fruterías hay bares, restaurantes algunos más turísticos otros que son más del lugar más locales son más económicos también hay un lugar que es de comida para llevar que te hace unos crepes buenísimos que ya os enseñaré os pondré también las fotos al final posiblemente como extra de este vídeo ok os voy a enseñar la terraza que es un lugar precioso y se está a la mar de bien por la noche porque refresca mucho refresca el tiempo la temperatura hace como unos 26 25-26 grados y se está de maravilla muy fresquito el suelo el viento todo vale pues esta zona de la zona la terraza mejor de la casa más preciosa con la vista que tiene otra casa por ahí que se alquila también muy curiosa la fachada con un árbol de mango un mango precioso y grande se escuchan los pajarillos preciosos enfrente la casa que se alquila esta tiene una piscina también que me han dicho que si quiero puedo utilizar eh pagando una cantidad de dinero eh esta es la zona es bastante tranquila pasa de vez en cuando pasan coches o motos pero es una zona tranquila y ahora si que se ven algunos otros turistas pero muy poquitos aquí en Luxo hay poquitos turistas pues nada que os parece que os parece el alojamiento os gusta la verdad es que es precioso y se está muy a gusto hace mucho calor si eh eso es así pero se está de maravilla la verdad se está muy bien muy a gusto pues nada contadme contadme abajo en los comentarios eh ya sabéis que voy a publicar en Youtube también como siempre en Facebook Instagram y eh animaos que os parece sé que no estoy publicando muchos vídeos como ya os dije quería estar tranquila quiero estar tranquila tomármelo con más calma no como en otros viajes anteriores que no paraba de sacar vídeos ¿verdad? jajaja no ahora un poquito con más calma más tranquilidad y estoy disfrutando mucho cuento que estoy disfrutando mucho eh las esta tarde quedaré con Ramses para ver las las visitas la semana que viene y y bien y a ver a ver que se presenta a ver la semana que viene con muchas ganas de de descubrir de visitar y de compartirlo con todos vosotros y vosotras pues contadme que os parece que os está pareciendo os está pareciendo eh nada pues ya sabéis ánimo con todo ánimo con la vida no os olvidéis de sentir sentir es vivir no os olvidéis de emocionaros no os olvidéis de hacer lo que realmente os gusta de escucharos por favor no os olvidéis de vosotros vosotras mismas ya sabéis que podéis hacer cualquier cosa que os propongáis incluso con miedo incluso con el gusanillo ese con los nervios sois capaces de hacerlo aquí estoy yo si yo si yo he sido capaz y soy capaz vosotros también lo sois ok no os olvidéis de eso pues nada eh que no os olvidéis tampoco de emocionalizaros como siempre pues nos vemos muchos besos me alegro de estar por aquí con vosotros y vosotras y de compartir todo chao chao y